¡Suscríbete! No se te queda muy fuerte Yo nunca consideré que Pim fuera a ser tan bruto al golpear, al verlo tan pequeño, chivo, no, no te imaginas que fuera así de mi futuro Lo peor que tienen es que quedan sucios O sea me pegaron dos veces en las bolas En las bolas piquinas En las bolas piquinas, las bolas bendecidas por lo mismo Oye, ahora más que nada van a tener la responsabilidad, en una de esas les toca, les estoy tirando respuestas, les toca ir a defender el campeonato de Argentina a la promoción hermana, Legión Nueva Era, podría ser, pero ahora podría ser por los campeonatos. Pero ahora con los campeonatos, yo creo que mi buen amigo Pandemia, cuando vea este video, como que se va a tentar, como que va a ofrecer los pasajes. Muy bien, así que muchas gracias, solo entre estas cortitas, ojo, pero dejamos la invitación, ¿cuál es su red social? ¡Lancen la artira para que nos sigan! Muy bien, muchas gracias.